Lleváis tres meses sin la ilusión Más de cien días sin competición liderazgo Si simplemente a vuestros hijos A vuestros hijos Más de 2.400 caseras sin disfrutar de un partido Necesitáis esas emociones de navidades Necesitáis que el balón vuelva a votar en las canchas Tenéis ganas de triples, de mates, de tapones Es espectáculo de baloncesto Ha llegado el momento de eliminar el juego a vuestros equipos De vestir los balones De defender vuestros territorios Y asaltar los rivales Es el momento del balóncesto Es el momento de la vida en TESA Ya no más esperas Ya no más vienes de semana sin castas Por fin, cien días después Comienza la vida en TESA A ver, como soy el balóncesto A ver, como soy el balóncesto A ver, como soy el balóncesto